¿Quiere matado? Ah, vale, un rafiqui Hasta luego ¡Alta Lego! ¡Cómo le hemos vacilado! Ah, quiero jugar, ¿qué tal? ¿San Horacio? ¿Cómo estás? ¡Uy! ¿Botello? Hola ¿Y esto? ¿Todo lo de un charter, tío? ¿El lote entero? ¡Botello! ¡Te has pasado, tío! ¿Me acabas de regalar toda la movida? Vamos a ir de un avión este ¿Cómo va, eh, loco? ¡Bumbay! Vamos a apagar todo el fuego que tienes por dentro, amigo Delocations Delocations Está guapa la skin esta, ¿no? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡De nuevo! Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no lo parecía ¡Madre mía, Riels! Este era el sniping, ¿no? Eh... Riels Vete a duchar Porque creo que he salpicado ¿Sabes? Creo que he salpicado, Riels, esto un poquito ¿Ah, cómo era el baile? Este no era, ¿no? ¿Cómo hacías tú? Ah, era este el baile, ¿no? Bien jugado, tío ¡Madre mía! Si eso me das una bala, ¿eh? ¿Y el otro? Vale, por ahí va Dos tortitas ¡Vámonos! ¡Pim, pam, pum, piri, bim, bim, bim! Nada, es que no me gusta esa escopeta, tío No me mola nada Se ha quedado atascado, tú Se ha quedado atascado el pangolín, amigo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola, bebé! Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no lo parecía Hoy es noche de... De lobby, ¿no? Hoy es noche de lobby ¿Dónde puede estar ese dron, tío? ¿Dónde puede estar el del dron, tío? Tío, el dron Va a estar en... ¿Qué? ¿Qué apostáis? Lo sabía ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? He dicho ¿Qué apostáis que está por aquí cerca el colega? Yo pensé que estaba ahí Yo pensé que estaba en el arbusto, tío Es que lo de la Game Boy Jugando al Tamagotchi Te quedas muy vendido, tío El dron es solitario Te quedas Muy vendido, tío Una bala, tío Pero no llegamos ni de coñas Nos va a curar 20 veces, yo creo Está en la casa de un arbusto Una de dos metido, ¿no? No sé dónde está, tío ¿Dónde? Estaba aquí, amigos Me hizo la envolvente el bicho Me ha echado la envolvente el cacharrito Vámonos ¡A por el bote, amigo! ¡Bimbae! ¡Buf! ¡Uf! ¡Uh! ¡Bum, bum, 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 bum Casi nos revienta el papi chulo Casi me revienta Uno más Vale, otro más al suelo Claro, es que si no nos dejan en paz No para de venir gente Pues esto es un cachondeo ¿Dónde estaban? ¿Pegándose? ¡Cóchelele! ¡Eh! ¡Vale! ¡Mierda, hermano! ¡Joder! ¡Oh, qué guapo está esto, tú! ¡Uh! ¡Está muy crema, eh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Qué tensión, amigo! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! ¡Ah! ¿Qué hace, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, bobito, que nos fuimos! ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo, señor? ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Me puedo topear, tío! ¡Me puedo topear! ¡Dios! ¡Dios! ¡18 pepinos con queso, hermano! ¡튼 por Europa! ¡ ay! ¡Ya sabéis, que es gratuito tanto seguir el canal como dejar vuestros фólos! No le veo bien, no le veo bien, no le veo bien Ahí metido Eso es, salta, salta, salta ¡Dioooos! Amigo mío Amigo mío 19 pedazos de quilates que acabamos de hacer La partida, tú 19, tú 19 kills 19 kills y yo creo que hemos muerto Hemos podido morir en la partida A ver, déjame un momento pensar 17 veces ¡Dios!